Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers, Kingdom War for Cybertron, Beats Wars Terrorsaur Y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo robot de este Terrorsaur Ahí podemos verlo junto con Waspinator y junto con Scorponok También de Kingdom War for Cybertron y haciendo referencia a Beats Wars Bueno, y acá podemos ver en primer plano la cara de su modo bestia Bueno, y acá podemos verlo junto con su versión de Beats Wars, su versión original de Beats Wars Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo bestia, en su modo animal Como todos sabemos es un Peter Anodon color rojo Y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo en su modo... En su modo Peter Anodon, en una base pedestal Y junto a ello están Beats Megatron, Scorponok, Waspinator y Tarántulas Y acá podemos verlo nuevamente en su modo... En su modo animal Y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano Y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao